Bueno, ya estamos en Francamente, que en la verdad es que se tiene invitados muy especiales el día de hoy. Así es, invitadas. Está con nosotros Betsa Belfalfán y Katia Rodríguez, bienvenidas, que vienen a hablarnos de, bueno, un nuevo espacio de cultura aquí en León. Pero antes de que nos hablen de esto, hay que recordarle al público que hace, híjole, como un año, dos años, ya no me acuerdo, y presentamos un reportaje sobre Betsa, porque ella vivía en Francia, se especializó en una danza hindú, ¿no? Fuiste a la India, has sido la única mexicana que estuvo en esta danza ritual. Platícanos un poco rápidamente de eso para contextualizar. Pues, tuve que, bueno, he terminado mi investigación y me gradué en la maestría en danza clásica de India, en el Satriya, que es una danza que apenas fue proclamada como dentro de las clásicas de India. Y ahora vengo regresando a mi tierra natal a compartir. ¿Para qué universidad estuviste? En la Universidad de París 8, San Denis, en París, Francia. Y ahorita estoy trabajando con la Universidad de Guanajuato y la UNAM. ¿Estudiaste primero danza clásica, normal, tradicional, occidental, digamos, o no? Empecé en el teatro, aquí en Casa de la Cultura de León, Guanajuato, y después me fui a Francia y ahí conocí la danza de India. Y después me becaron para ir a India, el gobierno de India y México, el ACCR, me becó. Muy bien. ¿Y qué vas a hacer aquí, Betisabel? Hemos abierto una casa cultural, Casa Cultural Surya Chandra, que es un espacio que nace de la necesidad para poder practicar este tipo de danza y también el Ashtanga Vinyasa Yoga, meditación, y también abrimos un restaurante con comida vegetariana. ¿Indú? También hay necesitas, Indú, sí, también. Apenas estamos comenzando, entonces, pues, venimos a invitar a este espacio que está, digo, ¿la dirección? Sí, 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 por favor. Sí, claro. Que está en la colonia Andrade, en calle París, 121. Muy bien. Y bueno, este espacio que se especializará en la cultura de Oriente, ¿cómo lo definen? Sí, estamos enfocándonos, como he dicho, a la práctica, hacia la práctica de danza clásica de India y a la Ashtanga Vinyasa Yoga, también a la meditación. Es una forma de yoga. Sí, es una de las tantas formas que puede caber en el yoga. ¿Tú qué haces ahí, Katia? Yo, bueno, me voy a encargar de dar el Ashtanga Vinyasa Yoga, entonces también lo que queremos es incorporar todas las disciplinas para encontrar la armonización de cuerpo, de mente y espíritu. Entonces voy a hacer, junto con Josh Reina, la maestra de Ashtanga Vinyasa. ¿Y cuál es la diferencia de esta clase? ¿De este tipo de yoga? Bueno, es una yoga dinámica. Finalmente lo que buscamos es tener un control de nuestra mente y de nuestro cuerpo a través de la respiración, que podamos buscar en este espacio un espacio de conexión con nuestro ser, que podamos olvidarnos del mundo que está fuera de todo el estrés, de toda la dinámica que a veces tenemos en cuestión de trabajo, en cuestión de la vida, pues, del tráfico, toda la cotidianidad, ¿no? Entonces lo que buscamos es, en casa Surya Chandra, que la gente se sienta en armonía, que se sienta plena y que vengan a este espacio a encontrarse y a buscarse. Entonces la diferencia, o bueno, en sí lo que se basa en la Ashtanga es en una serie de asanas por las cuales a través de la respiración buscamos también entrar en armonía con nosotros y entrar en una meditación. Ahora, la diferencia con las demás yogas que hay también, o que se ofertan, es que a través de la Ashtanga o con la Ashtanga se busca el elemento de la respiración y es una yoga dinámica. Entonces, pues prácticamente esto es la Ashtanga. Ya están funcionando. Ya, ya estamos funcionando. Ya, exacto, exacto. Tenemos un taller también programado, que bueno, por ahí creo que está la foto. Entonces, es un maestro que es Italo Mekoni, es un maestro que viene también del linaje de la India. Él viene del linaje de Patat Giyoy, es uno de los grandes maestros de Ashtanga de la India o el maestro se llama de la yoga de esta era, más moderna. Y Italo viene a compartirnos también sus enseñanzas y su linaje. ¿Cuándo será ese? El del 23 y 24 de abril. Entonces, está programado para ese fin de semana con Italo Mekoni. Un gran, gran maestro, que también fue mi maestro, y él me certificó. Muy bien. Y bueno, y de la danza, ¿están abiertas las clases? Sí. No, estoy dando taller, clases de danza clásica de India, los lunes y miércoles de 6 a 7 en la Casa Cultural. Y también el Ashtanga Vinyasa Yoga, estamos dando a las 8 de la mañana y 9 de la mañana y en la tarde a las 6 y 8 de la noche. ¿En la Casa de la Cultura de León? No, en la Casa de la Cultura Surechandra. Perdón, perdón. No, no, Casa de la Cultura Surechandra. ¿Hablabas de la Universidad de Guanajuato también, que estás colaborando con ellos? Sí, estoy haciendo una investigación en la danza de los indios aquí en Guanajuato. Entonces voy a hacer una analogía entre la danza clásica de India con las danzas antes de la colonización. Sí, apenas estoy empezando la investigación. Oye, ¿y el restaurante, cómo es, qué más hay en la Casa Cultural? ¿A qué horas funciona también el comercial completo? Sí, vamos a comenzar con restaurante vegetariano y también tendremos conferencias y talleres de teatro. Bueno, vamos a pasar el anuncio despuesito. Y la Casa Cultural también quiere hacer como comunidad para las personas que quieran tener un espacio también para llevar a cabo talleres con diferentes disciplinas. Sobre todo, sí, pues en este caso, teatro, cine, danza. Hay un taller, ¿no?, para expresión corporal, algo así. Sí, es un taller que va a impartir una compañera, Isabel Guzmán, y vamos a comenzar el 2 de abril. Es un taller de actuación y actuación para cámara, que es muy raro en León encontrarse un taller para cámara. Entonces están invitadísimos. Ahí está la promoción del workshop. Muy bien. Pueden venir a Instagram. A mí me queda nada más de una pregunta. ¿El restaurante a qué horas abre? ¿Qué sirve? ¿Comidas, cenas? Bueno, ahorita estamos funcionando en la mañana. Entonces, a partir de las 9 de la mañana, tenemos infusiones, tés. Estamos pretendiendo hacer un restaurante vegetariano. Esto ya no está funcionando. Ya está funcionando. O sea, ya a partir de hoy está ya funcionando. Y lo que pretendemos también es comida saludable. Entonces, que... Pero sabroso. Y muy sabrosa. Y bueno, qué bueno que toquen ese punto, porque a veces la gente piensa que la comida saludable... Sí, que son puras hierbas ahí. Ajá, que son puras hierbas. Entonces, en realidad los invitamos a que prueben. Sí queremos más adelante que sea también, que tener un menú vegetariano, este hindú, perdón, de comida hindú, para que la gente también vaya experimentando todos los sabores y las especies que tiene esta región y que son muy, muy ricas. Y que no hay en León un restaurante de comida india, ¿no? Sí hay en el centro, pero bueno, nosotros tenemos también otro matiz. Pero no hay mucha competencia. Pero no hay mucha, exacto. O sea, más bien no hay muchas opciones, ¿no? Y debe ser riquísima esa cocina. Sí, 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 la verdad que sí. Es muy rica. Pero más cocinas que yogas en la India. ¿Mande? Más tipos de cocina que yoga en la India. Pues nada más, recuérdanos la página de Facebook, donde puede obtener la gente más información. Sí, tenemos nuestro perfil en Facebook y la página es Casa Cultural Surya Chandra y ahí encuentran todos nuestros horarios, informaciones y pueden contactarnos. Pues mucho éxito, que sobrevivan estos espacios muchos años y que tengan mucha gente. Yo creo que hay gente interesada en aprender este tipo de cosas, que ojalá hagan conexión con ustedes, ¿no? Sí, sí. Gracias. Pues invitamos a todo el público a que nos acompañen y a que experimenten. Y las actividades que vayan teniendo a lo largo del año, pues aquí los invitamos a que nos compartan, ¿no? Por favor. Sí, conferencias, talleres. Muchas gracias. Los invitados que tengan también los podemos recibir aquí. Perfecto. Como el maestro que va a venir. Exacto. Por supuesto. Bueno. Gracias, Ángel. Muchas gracias. Gracias. Hasta mañana. Gracias. Yo regreso. Vamos a entrevistas. Está por aquí ya Ricardo Sheffield Padilla, diputado federal leonés en el Congreso de la Unión. Gracias.